tengo me matado 2 veces nomas hay que ser pendejos, no? Pues tu madre, cómo suele morir la coa jajajajaja qué va a la grada me importa конечно carajo, habia grabado oye si Bro puedo agarrar la pantalla de messight Choco, me he agotado como diez golpes con una rayita habido Wi Me pone chivolo magico en su molesta Bro, como me voy a aguantar tanto No lo puedo guardar, yo no estoy de juego Yo lo he grabado, yo lo he grabado Es viejo